¿Qué tal gente? Sean bienvenidos nuevamente a un nuevo gameplay en la historia de Hellblade, la vez pasada nos quedamos, habíamos pasado la primera prueba, creo que son tres y pues vamos a continuar con la siguiente, así que pues vamos, ok vamos hacia la tablilla, i saw once a plague strike northern lands of ice, it was so terrible that not the oldest man among us could remember the like, hundreds died, the sickness took nearly every person younger than forty and many older and where dying mothers gave birth, the marks of the plague were on the babes as they came out of the womb, ok entonces vamos a continuar veamos cuánto cuánto es que hay que hacer aquí en este creo que es un tipo pantano, ok vamos a ver que es por acá, ok tenemos que ir hacia el pantano, es solo una prueba, es solo una prueba, así que necesitas solucionarlo, y luego encontrarás elối con el sujeto, es un testo, como los antiguos antiguos antiguos. Dillian will help me The stench of rot She almost tasted Do you smell it? No Don't worry Not everyone can It was a warm spring day when she went to the river with Dillian and the others But the water She could taste the rot But no one else could She knew something was wrong, something sinister She begged them to leave but they just laughed at her But soon enough As the bodies piled up No one was laughing And they knew that she was not like them Okay, we have to repair the bridge We have another portal Let's see what we found from this side Okay, it's here Let's see A tabla Let's see Let's see But that is not the end of it Because the dead returned to haunt the living If you see the death moon Then beware Because there will be death in that house Okay Let's see Now they tell us That's all You did it You did it It's not done yet Just a small piece of the puzzle El puente no está reparado. Entra de este lado. Esta puerta estaba cerrada, pero aún así podía entrar por acá. Vamos a ver si... No. Ok. Vamos a seguir así. No hay ningún otro para entrar. Esta escalera no alcanza. Ok. Y claramente el puente no está abierto. Ok. ¡Suscríbete! Ok, sí, ya. Subo a la torre... No puedo hacer nada. Ok, vamos a ver. Utilizar otra vez el portal, a lo mejor y se abre algo. Ok, ya de este punto no sé qué hacer. Si me tiran, no me puedo tirar. No hay para otro lado para irse. Nuevamente, a ver cómo está. Pero el puente sigue sin abrirse. Y así no, porque no puedo llegar al puente. Ok, ok. Algo que debe de haber aquí arriba. No nos está encuadrando. Ok. No me puedo saltar. Hay una X. Creo que esta torre debe de estar reparada. Creo que vamos a irnos a la primera, la primera puerta. A ver si con eso podemos... A ver si con eso podemos... Sigue estando... Sigue estando... Sigue estando avería... No hay otro portal por acá. No hay otro portal por acá, nada más. Por acá, nada más. Ok, vamos a pasar por ese. Este creo que me daba el pase. No. Si es así. No hay otra cosa que me dé pase. A ver. Acá no hay nada. Acá tampoco hay nada. Siento que está haciendo falta algo. Como que otro portal. Para reparar el otro lado de la torre. A ver, vamos a ver este lado. Hay un escapamento tipo escala. Vamos a subir. No, no puedo subir. Vamos a subir. Por aquí no puedo pasar. Y aquí también está dañada la... Y aquí también está dañada la... la torre. No, creo que ya me perdió hace otra vez. Ok, este va así. Y con este se cierra. Pero tampoco se compone la... la torre. No podemos hacer nada. O no sé si se me movió el juego. Pero no. No sé qué hacer en este punto. Ok, ahí está abierta. Y no hay nada más que se abra. Ya está abierta. Y también... Me intriga esa X. No sé si podamos llegar de ese lado. O cómo es que tengamos que llegar. No, porque no hay nada más. Me quedé hasta aquí donde las voces me dijeron que ya voy a subir. Subo a la torre. Un momento. Subimos a la torre. Y aquí en la torre no podemos hacer ninguna acción. Vamos a saltar. Si me enfoco no pasa nada. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Voy a ir a este lado. No hay nada que me diga con lo que debamos hacer. El punto es llegar hasta allá. Esto no sé qué significa. Esto que está ahí como flotando. Desde aquí. Este sigue así. Vamos a ver acá cómo está. No sigue, igual no cambia. No cambia esa torre. No cambia esa torre. Ya me perdí, señores. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Es que tampoco podemos pensar. Esto ya se puso más difícil. No me da ninguna acción para mover aquí. Me imagino que la torre debe de estar reparada también. Aquí no me puedo tirar. Ok, ok. No encuentro una solución. No me da nada. no hay nada más, no hay otro portal por aquí cerca y ya no sé qué hacer ok voy a probar algo ok esto no queda ok Ok, voy a checar a ver qué se puede hacer. Un momento, señores. Listo, señores, ya regresé. Así de fácil era, señores. Vamos a ver qué nos toca vivir dentro de esa casa. En la vez del laberinto, la prueba pasada, como que confrontamos al padre de Zeno. A ver, vamos a ver a quién confrontamos o qué pasa. O si es que luchamos. Come to me. Where are you? I'm here. I'm right here. Are you in there? Come out if you are. Where is he? Find him. You have to find him. Delia! They're coming for me! Someone's calling me. Someone's calling me. What's that? You've been here, Dillian. It's Dillian. Go to him. Dillian! Go to him. Dillian! He's trying to save... Okay. It's close. It's close. It's close. Move away. It's close. Move away. I feel him. You'll die. You feel it? You're dying. The burning is the gun. 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 There they are, the rovers. You can get through. Focus. Focus. You're eating evil. To me to the chims. There might only be someone else, Delia. Where are you? Don't let him- Run! Run, now! Ah! Ah! That's not safe here, run! Send wise. I'm sorry. I'm sorry. You can never do the behind. The nothings. Go towards it. Focus. Focus, look! No co- Find him, find him, find him, find him, find him, find him, find him. It's the kind of level. Come on. Get his death. sí, me atonté vamos a ver si no, ok nuevamente vamos por este lado no, no, qué pasó ojalá y no perdamos todo el progreso como lo decía al inicio del juego sí, porque la cosa esa negra de su brazo está creciendo no, no no es muy importante y la segunda ok, vamonos, hacia donde, no se, no hacia el brillo, hacia la luz elbro desbloqueado a la cura de la plaga ¿Qué pasa? They're blaming me for the plague They say that I'm cursed What if they're right? How would they know such a thing? Are they gods? None of us are They're just people Good people, but they're scared They're afraid of what they can't see Like children scared of the dark They make up stories to fill the void What if my father was right? You have to step out of this darkness Let them see who you really are like I am You're not a monster Ok, segunda prueba pasada Vamos por, creo que el último, no sé cuántos sean Pero pues vamos por el de acá I want to tell you a story about a god of the Northmen called Baldr The second son of Odin He was beautiful, good, and wise He was fair of feature He spoke fair words He gave fair judgments Light shone from him Only good things were told of him Yet he was the first of the gods Yet he was the first of the gods to die Ok, ahora vamos con esta prueba Vamos a ver de qué trata The bridge You've come this far But the bridge is broken There's no way you can fix it What do you do now, sir? You want to see what the mask seems? No, she doesn't Where are we? What is this? It's the same It's another world It's lighter ok el puente ya se reparó vamos a ver si podemos abrir la puerta vamos a esta tablilla el norte dice esta historia sobre la muerte de balder empieza con sueños oscuros noche a noche balder sueños de su propia muerte y los dios esperan por su vida así que la madre de balder hace todo lo que en el mundo fuego, agua, arroz, arroz arroz, azúcar, azúcar, azúcar azúcar, 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 azúcar azúcar, azúcar azúcar, azúcar, azúcar azúcar, azúcar, azúcar uno por uno ellos cada vez hacen su avión ni las armas ni las hojas lo harán, la madre de balder solo Loki el padre de Hela la maestra de la muerte no es inutilizado ok vamos por este lado que me imagino que es donde hay que encontrar las runas esto también está cerrado donde encontraremos las runas no lo sé vamos por acá ok otro puente quiero creer que hay que regresar por la máscara y ahí encontraremos la runa sí, pero que aquí no me aparece nada vamos otra vez la máscara ok Seguimos en el camino de la universidad. No, 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 no. The gods feast and rejoice and amuse themselves by throwing spears and stones at Baldr, striking them with sword and axe. But he comes to no harm, whatever they do. The gods never cease to wonder at this great marvel. But Loki shapes himself into a woman and asks Baldr's mother, Is it really true that all things promise to keep him safe? I did not ask the mistletoe, Baldr's mother confesses. I thought it was too young. Okay, I have to use the mask again. 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 Ok, esperemos que así sea Y encontrar la runa para abrir la puerta Oh, no, la puerta está cerrada Ok, si no me acuerdo hay otra máscara de otro lado Ok Ok Aquí me parece que está la runa A ver si la encuentro Se puede ir, ¿no? Aquí debe estar Ok Algo que parezca una runa ¿Qué es lo que parece que está aquí? No He was the only one that really loved her Ok, no hallo la runa He saw who she could be He saw who she really was He saw the warrior in him Y nada más me aparece aquí He's the reason she's alive at all He's the reason she's alive at all Creo que sea la sombra de él He saved you when everyone lost you No, Nox. ¿Recuerdas de conocerte él debajo del árbol? ¿Es el árbol? Algo dicen las voces de recordar, pero no lo entiendo. Ok, ok. No sé, la runa está aquí, pero ¿dónde? ¿Quién sale? Él es la razón por la que sigue luchando. ¿Crees que lo recuerda? ¿Qué es él? Ok, ok. Concéntrate, concéntrate, Zenua. ¿Será que está arriba? Creo que sí está arriba. Pero para llegar arriba, dicen que es en el otro mundo. No, no, no. No, no, no. Él era hermoso. No, no, no. Dillian está en la torre. Él está ahí. No, no. No, es aquí. Zenestaria, donde aparecen las runas. Dillian. 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 No. Dillian. No la encuentro. Ok, no la encuentro. Ok, vamos a checar. A fuerza sí o sí, aquí está esto. Y creo que ya lo encontré. están buenos los acertijos de este de este juego ok ahora vamos al lado oscuro vamos para allá descubrenme si me tardo mucho la verdad como les decía no soy el mejor jugador del mundo y pues si me trabo en ocasiones vamos a continuar a ver entonces la puerta ya está abierta en teoría y pues vamos a ver qué encontramos ahí en este tipo de castillo ok no hay nada por acá ok ahora hay que ir arriba pero tenemos que utilizar las máscaras otra vez ok no hay unas loki makes a dart out of mistletoe and goes to the gods as they throw things at balder the blind god huth was there loki asks him why he wasn't taking part huth says i cannot see where balder stands and even if i could see him i have no weapon loki replies here is a wand i will tell you where he stands and huth throws the mistletoe at balder it pierces through him and to everyone's horror father is killed and for this huth is slain ok la trágica historia de balder entonces bueno tenemos abierta la puerta echamos las máscaras y me imagino que así es como como podemos subir al segundo piso ok subimos 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 no, 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 no hay una idea ok, para subir tenemos que estar en la oscuridad según esto aquí está otra máscara, así que vamos hacia esa máscara ok, otra de estas cosas que hay que enfocar ok, listo, ahora si subamos veamos que hay que hacer ok, otras runas ok, otra de estas una esclareza no, una esclareza no, una esclareza turnediéndola pero la luz de la oscuridad no me ha quitado esta esclareza entre dos palabras de la voz de Zinbel y su pasado y de la vida la vida Ok, ya tenemos la primera runa. Ok, no. Me imagino que hay que usar las demás máscaras. Esta que está ahí y la de la planta de abajo para encontrar las otras. Vamos a usar primero esta de acá. Ok, vamos a ver si... ¿Qué encontramos? Ok, aquí ya tenemos otra runa. Nada más que está muy extenso. Ah, aquí está la... Creo que aquí te aparece el de la flecha. Pero bueno, a ver, vamos a buscar primero otra. Aquí la de tipo S, según está aquí. Ok, no, sí, está en esta planta. Esta planta. Vamos a ver... No hay yo nada con forma de S. Incluso hasta las sombras, hasta las luces son. ¿Será que es para ella? A ver, vamos a dar la vuelta. Bueno, aquí ya tenemos otra runa. Pero aquí también hay otra runa. She comes riding a wolf and has vipers for her reins She pushes Baldur's ship into the sea with such force That the ground shakes and the rollers burst into flames When Baldur's wife sees his body carried onto the ship Her heart bursts with grief And she dies She's put next to her husband And the pyre is lit Sending the dead to hell But even so, the gods cannot accept his death Okay, no, necesitamos estar en la En el otro ambiente, en la oscuridad No sé No lo hallo Ahora vamos a cambiar Okay, vamos del otro lado Esperemos que del otro lado sí se pueda Dillian doesn't know who killed him, but we do Ok, el puente Do you remember him whispering in your ear? Y aquí está el símbolo What if this is pointless? What are you doing? Why did you think you could make this work? You keep seeing runes, you see runes everywhere Everywhere? But what if they're not real? What if they don't actually make sense? The gods were lying If you think it makes sense But really the gods are playing with you It makes sense in your mind But it doesn't make sense in the world What if they're all about wasting your time just to live By minute, by minute Okay, ya lo abrimos Me imagino que aquí van a salir enemigos No sé por qué Okay, prueba de equilibrio Dillian There he is Dillian never much cared for the underworld Looked deeply upon the druids Like her father, Zinbal I guess he took after his father A chieftain who believed nothing he couldn't see And he happened to be blind She got safe in Dillian's arms No, she's not She had to see the world through his eyes Slowly The darkness that had bound her so tightly Again to unravel Very careful You come this far, don't pay him slip away It's a narrow, narrow bridge And there's a long way to fall Ya falta poquito, poquito Ya está Ya no nos caímos Ok, un logro desbloqueado Perspectivas diferentes Por haber completado esta prueba de la torre Sinua Your father cannot understand your darkness He cannot see through your eyes No one can My own father was born blind Doesn't have the faintest idea of what the night looks like The word dark to hear means as little as the word light So if someone is afraid of the dark Should we fix them by taking away their sight? But you give up the beautiful world You and only you can see you just to be rid of your nightmares Or is this the price you pay for the gift you have? A gift that makes you so special in my house Just another part of the person I know I left for the wilds to protect you from my darkness Because I love you But it made it worse I'm so sorry Ok, creo que ya terminamos las pruebas No nos pierda el árbol Vamos a ver qué pasa Se supone que tenemos que sacar la espada Así que A ver Ok, todavía no Eso quiere decir que faltan Más pruebas Ah, aquí está otra Y aquí cómo llego Creo que ya nada más falta esa Hay que darle la vuelta a toda la isla Cómo? Ah, no Ay'... Y aquí se supone que tomba cerra ... Casi . Ok, ya llegamos. Ok, entremos. En champions Seanle qu". to you, Senua. они ¿Dónde estoy? No puedo ver. ¿Quién está ahí? ¿Puedes escucharme? ¿Dale? Estoy aquí. ¿Puedes verme? No. ¿Puedo? ¿Bienes a la luz? Es la luz. ¿Dónde está lo claro? ¿Dónde está lo claro? Vamos ahí donde está lo claro. Los otros. Las voces. Ellos han ido. Estoy todavía aquí. Es tan quieto. Es tan oscuro. Es bien. Escucha tu propia respiración. Feel it rise and fall. Bien. Be aware of everything you hear and feel. Let me send this guide you. Ok. Esto sí está muy. Muy tenebroso. Ok. Esa puerta no se abrió. Creo que acá hay otra cosa. Fuego. Y ahí hay algo que se ve. Puede que sea una salida. No, es otra vez fuego. Ok. Aquí se está escuchando como unas campanas. Ok. Ya se escuchó el mar. ¿Estamos con un pantano? Vamos hacia allá, hacia donde se ve más o menos la luz. Un potente arriba. No te preocupes. No te preocupes. No es tu culpa. Él está correcto. Está dentro de mí. Él no me dejará. Xenor. Mi padre. Él me enseñó las luchas más luchas que se enfrenta en la mente. No la sangre. No es un cero. Él me demostró eso en los retos de la guerra. No. Este es solo un gran esfuerzo. Él puede golpearlo. Esto no es Fulbit. No tienes que ayudarme. Quiero que. Además, tú serás un gran guerrero de la vida. Tienes que me ayudarte. No. No lo haré mi mejor. Ok. Ok. Shh. Shh. I know what you're thinking. He's not really here. It seems there's no escaping the past in this place. So she's forced to relive it. To what end? And what end? There's another... No puedo ir así. Entonces mirad otro camino y me diga lo que encuentras. Hay una casa. No sé qué está dentro. No te preocupes. Dillian. Hay algo en ti. ¿Tienes que verlo? No. No puede verlo. Quieto. Un paso a la vez. Ok. Es para allá. No sé qué era esa cosa, pero parecía como un monstruo. ¿Será aquí la salida? No, es acá. No. No está siguiendo. Leave it behind and keep moving forward. No, no. 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 bastantes de esas cosas ok por aquí hay otro porque cuando se acercan el ambiente se pone muy tenso y ahí está otro ya llegamos a otra zona perfecto este esta prueba si está muy claustrofóbica creo que estoy en una casa se huele la muerte la oscuridad está testando pero estás en control ok ok vamos hacia la luz ok dar equilibrio a la luz Hay un barco. No te volví. No te volví. Estás cerca. ¡Muy bien! ¿Telio? ¡Solpame! ¡Ros! Esas cosas que son. Hay cuerpos colgando y esas cosas que están ahí. ¿Dónde se fue el Dillion? ¿Dillion? ¿Es tú? Puedo ver una luz. ¡Sí! Puedo ver también. Ok, sigamos a la luz. Que no es recomendable, pero sigámosla. Ok, señores. Logro desconfiado. Logro desbloqueado por haber pasado esta prueba. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? 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 Sí. ¿Verdad? ¿Verdad? You found your own way back. All you needed was a little out. A little hope. Ok, terminamos esta prueba Creo que ya era la última Tomemos la espada Ok, vamos hacia la espada Perfecto Vamos a ver qué sigue después de eso Dillian le dio la fuerza para pasar los retos de la espada Y ella se ve una manera de dejar su traslado Y convertirla en la espada de Dillian ¿Vale? 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 La espada es tainted por los de los de la oscuridad ¿Vale? No ¿Vale? 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 Years later, with Xinbal's parting words still haunting her, the darkness came back with a vengeance. A plague. Tyrion. Everyone suffered. My father was not supposed to die like this. Tyrion. Do you see it clearly now, Senua? The suffering you've caused. This is your fault. You brought this plague to us! You have blood when you ask! They're coming for you now. They're coming to get you. They're coming to get you. At least the sword. Okay, hora de combatir. How should they focus? But they're in shadows. Okay. End it. End it. Now. Nearly end. Ok, ya pasamos esto Esto esta muy bizarro Vamos a ser enemigos No se mire en Genoa No se mire en tu precioso precioso de la sight Leta te ver los los sueños que rotan aquí en esta sea de los cuerpos ¿Tienes sentir el sangre? ¿Tienes sentir la sangre? ¿Te sentir la sangre? ¿La sangre de los pies? ¿Te sentir de sus heridos? ¿Te sentir de los heridos de los heridos? ¡Estoy antes hermanos, hermosos y hermosos Y mira lo que te hiciste para ellos Alla porque eres una palabra Esto ya se puso más intenso No, 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 parate, parate, parate Estos enemigos sí ya están más difíciles Ok, ah, lo exploramos Y ya me perdí, ¿se dónde es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Galina? ¿Dónde estás? I hear the voice of your mother, Galina She calls for you Senua Mother I need you Help me Darkness took her life and it will tame her You're both dead You both surrendered to the lawyers But darkness stayed She too had a sight Ella también dudó de los dios y dejó la escuridura infestirla. Pero ella no lo hizo. Ella escapó la única idea de cómo dio su vida a los dios. Si solo tú y yo lo mismo, el mundo habría sido dispuesto de este horror. No es demasiado tarde. Ella está llamando por ti. ¿Por qué no la juntas? Sí. Ya! Ella está desastresada, ella no va a hacerlo. Ella está desastresada. Ella está desastresada, ya está desastresada. este sí está más difícil este enemigo no 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 puede ser que haya perdido de cómo lo vencí más rápido y y y y y y No, 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 levántate, levántate No, esto sí se está poniendo más difícil Y mi brazo se está haciendo más negro Pero bueno gente, miren hasta aquí lo vamos a dejar Sí se va a cortar mucho la emoción Pero es todo por el momento Si les gustó el gameplay Den su like, compartan el video Les recuerdo que sigan la cuenta de Instagram de Pandora Game Aquí subimos noticias, anuncios de nuestros próximos videos Y todo lo relacionado con el mundo de los videojuegos Y de nada, y nuevamente les reitero que no soy tan bueno jugando Así que espero no se desesperen al verme jugar Sin nada más por el momento, nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!